¡Suscríbete! Texas Royale a 4 cuerpos el 5, Igor S.P. en los últimos 650, el puntero es el 6, el tiro loco, 2 cuerpos de ventaja, lo sigue el 7, Vigo. A la cabeza el 4, Nordes, al pescueso el 3, conquistador 6, a 2 cuerpos y medio el 1, Don Teco, a 1 cuerpo y cuarto por Ferro 8. Texas Royale a los últimos 450, siempre el 6, el tiro loco, 1 cuerpo y cuarto, lo sigue el 7, Vigo. Los de la sexta hacen su ingreso a la recta final. El 6, el tiro loco, medio cuerpo, lo sigue el 7, Vigo. En el medio el 4, Nordes, por fuera corre el 3, conquistador 6, adentro el 1, Don Teco, a los últimos 150 metros. Por dentro el 4, Nordes, el pescueso, lo sigue el 7, Vigo. Abierto corre el 3, conquistador 6, adentro el 1, Don Teco, a los últimos 40 metros. Por dentro el 4, Nordes, cuerpo y cuarto, gana la sexta. Y cruzaron el disco. 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 Gracias.